Entonces se dice que el incenso tiene muchos beneficios para quien lo ora, lo recita y simboliza esa fragancia un encuentro intangible, una liberación perfecta para el alma, para el cuerpo. Y el hombre siempre tiene que tener ese olor fragante en su oración, dice que salva de maledicencias que te haya hecho las personas, es el mayor de todas las oraciones, nos protege de fracasos, nos cambia gracia y el favor que nos vaya bien, hace que tengamos gracia ante los ojos de los demás, nos despierta hacia el arrepentimiento. Jura nuestras enfermedades y regocija al creador y también para liberar a Israel y a su pueblo. Entonces la Ketoré por su forma y por sus especies dice que nosotros en la medida en que pecamos o utilizamos más nuestra fuerza, nuestra energía, nuestras relaciones íntimas, vamos adquiriendo como capas, clipots y también quita esas clipots de nosotros. Y es muy benéfica para muchas cosas y es conocida como lo más maravilloso y grandioso y poderoso para nuestro creador. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se debe orar? ¿A qué hora se ora? Dice que se ora en la mañana y en la tarde. X SH 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 SH, Gracias.